¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Rocío Nale ya se apuntó para ser coordinadora de la 4T en Veracruz. Yo creo que tiene todos los méritos suficientes. Como secretario de Energía le tocó uno de los proyectos más cruciales, más significativos de la 4T. Dos bocas. Y Rocío Nale, una secretaria que se dedicó a chambear, no a la grilla. Incluso se dedicó a negociar, a poner a México ante el mundo de una forma muy justa, yo diría, e incluso hacer valer negociaciones dentro de la OPEP. Recuerdan que algunos querían hacernos manita de puerco para que se bajara la producción de petróleo. Pero bueno, Rocío Nale fue una gran negociadora. Fue una mujer siempre leal al presidente, al movimiento, sin hacer aspavientos. Así que yo creo que está fácil para los veracruzanos. Es Rocío, una mujer trabajadora. Si quieren una representante que se dedique a chambear por los veracruzanos, pues ahí está Rocío. Leal, comprometida con los principios de la 4T. Además, muy eficaz, muy reconocida por el presidente López Obrador.